¡Suscríbete al canal! Ilustrado maravillosamente bien por Beth Sobel Ilustradora de juegos como Viticulture, como Winspan Juegos muy bonitos en cuanto a arte Gen X Games, Renegade Studios, 2-4 jugadores, media orilla de partida, chispe arriba, chispe abajo Juego de hacer arbolico, de hacer sendero de arbolico Reglamento, lo menos que se despachan reglamentos 4 reglillas, que es lo que trae el juego Reglamento tiene una cosa en contra de traducción que no me gusta Pero ahora lo comentaré en la opinión Libretilla de puntuación, con más moral que las collano Porque cada una de estas páginas tiene para 2 partidas Aquí tenemos la última partida que nos echamos Y cartas, cholonaco de cartas, súper bonitas, con tipos de árbol Todos distintos Tenemos 10 tipos de árbol, 8 cartas, cada uno de los grupos, numerados del 1 al 8 Como veis el arte es bonitérrimo Y boca abajo Pues básicamente esto es lo que nos trae el juego Os monto una partida y vemos como va Pues ya tenemos aquí el majado de cartas que componen este arboretum Dependiendo del número de jugadores tendremos que quitar unas cartas u otras Si jugamos a 4 jugadores jugaremos con todas las cartas, con las 80 Si jugamos a 3 jugadores tendremos que descartar 2 grupos completos Es decir, usaremos 8 especies, solamente no las 10 Quitaremos 16 cartas, de 80 pasará 64 Y si jugamos a 2 jugadores nos quedaremos solo con 48 cartas Es decir, 6 especies Quitaremos 4 grupos de cartas numeradas del 1 al 8 Una vez que hayamos hecho esto El que está a la derecha del jugador inicial El jugador inicial será el último que haya plantado Que haya regado una planta Toca de las narices Lo que hacemos es que el jugador que está a la derecha Ese jugador inicial que será el último ser bucólico que ha regado una planta Entregará 7 cartas a cada uno de los distintos jugadores Las cartas restantes formarán un mazo de robo Haremos así, tacatá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y pondremos aquí el mazo de robo Este jugador cogerá sus 7 cartas Y las mirará con cariño y esmero Las cartas, como ya os he dicho, están numeradas del 1 al 8 Y tienen distintos iconos de cada una de las especies A las que pertenecen las cartiviris que vamos a tener Pues lo que tiene que hacer cada jugador en su turno Comenzando por el jugador inicial Y en el sentido de la aguja de reloj Hasta que se acaba el mazo de robo Es muy sencillo Coger dos cartas Que puede ser o del mazo de robo O de los descartes que tiene una u otra Es decir, podemos coger una de aquí Y una de los descartes de otro jugador O incluso de nuestro propio mazo de descartes Y una vez que hemos hecho eso Bajamos una carta a nuestro arboreto Y en la segunda carta a nuestra zona de descartes Así tendremos 7 cartas Empezamos con 7 la ronda Cogemos 2 Nos quedamos con 9 Una abajo Una descartes Nos volvemos a quedar con 7 Siempre tenemos que tener 7 cartas A lo largo de toda la partida Así iremos jugando en el sentido del aguja de reloj Hasta que como ya os he dicho Se acabe el mazo de robo Regla de colocación de las cartas Sencillísima Ponemos una primera carta Y ahora tenemos que colocar la siguiente Ortogonal a la que hayamos puesto en la ronda anterior Ponemos así Ponemos así Ponemos así Ponemos así Ponemos así Ponemos así Y ya está No nos tiene más secreto Así iremos haciendo esto Que llamaremos arboreto Siempre con las reglas que os he dicho Empezamos con 7 cartas en nuestro turno Cogemos 2 cartas Que puede ser O de aquí Coger 1 o 2 O distribuida Entre los distintos mazos de descartes Imaginemos por ejemplo Que este es el mazo de descartes De este jugador Lo tenemos aquí Pues yo en mi turno Puedo coger una carta de aquí Traerle a la mano Y coger la que está más arriba del mazo de descartes Solo se puede ver la que está más arriba del mazo de descartes No se pueden ver las de abajo Te lo traes a la mano Y chimpú Una carta iría aquí Y la segunda La mandaremos a descartes El resto Ten en cuenta que siempre tenemos que tener 7 cartas en la mano Pues así iríamos haciendo esto Iríamos creando nuestro arboreto Hasta que se desate el final de partida Una vez que se desata el final de partida Tenemos que tener en cuenta Dos cosas Vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Se acaba el mazo de robo Ya no hay más mazo de robo Se termina el turno del jugador que está activo en ese momento El jugador que ha robado la última carta de aquí Juega con normalidad Hasta que coloca uno en ese arboreto Y descarta una carta Y ahora lo que tenemos que hacer es Con las 7 cartas que tenemos en la mano Tenemos que ir buscando Si conseguimos puntuar los senderos ¿Cómo se puntúan los senderos? Pues ahora De entre todos los jugadores Comenzando por ese que repartió las cartas Iremos leyendo las distintas especies Que tenemos en la libertad de puntuación Iremos diciendo Picia azul Pues nos miramos aquí Y vemos que en este caso Tengo un 3 en la picia azul Miramos de las cartas que tenemos en la mano Todas las que tenemos De la especie que se está diciendo En este caso Tengo una Que me da un valor de 3 El que tenga mayor puntuación De entre todos los jugadores En la especie concreta Será el único que puntúe En su arboreto Lo que tiene de esta especie Imaginemos por ejemplo Que soy yo el que tiene esto No hay ningún otro jugador Que tenga en mano las cartas de picia Puede ser el jugador Que puntúa la carta de picia ¿Qué particularidad tiene? Que puedo ser de la gente Que tenga la mayor puntuación Aquí En caso de que se empate A mayor puntuación Los 2 jugadores O 3 jugadores O 4 jugadores Que estén empatados A mayor puntuación Dentro de la especie concreta Puntuarán todos el arboreto Tendrán acceso a la puntuación De la especie concreta Si tengo aquí Como es este caso Imaginad que soy el único que tengo Cartas de la picia azul en mano Yo tengo derecho a puntuar la picia azul En mi arboreto Pero tengo aquí 1 y 2 Ya tendremos que entrar en las Y aquí es donde llega la gracia Tenemos que entrar en la valoración De los senderos ¿Qué quiere decir? Si yo tengo en mano Para poder puntuar Una especie concreta Entro a puntuar dentro de mi arboreto Tengo que trazar De inicio a fin Un camino Que empiece en esa especie Y que termine en esa especie Un sendero Siempre con la regla De que la inicial y la final Tiene que ser de la especie Que estamos puntuando Da igual las que estén de por medio Y vamos a recibir puntuación especial Si tenemos Más de 4 cartas en nuestro sendero 4 cartas o más Dentro de nuestro sendero Si empieza en 1 Y si la última es un 8 Ojo Dentro de las que tenemos En la mano Si por ejemplo Llega el momento de puntuar el cerezo Y yo tengo en mano un 8 Si otro jugador Tuviera en su mano El número 1 Este 8 pasa a ser un 0 A los efectos de la suma En este caso Imagina por ejemplo Que yo tengo estas 3 cartas Tengo 1, 4 y 8 En este caso sería absurdo Imagina por ejemplo Que este jugador Tiene el 4 y el 8 Y ahora llega otro jugador Y dice Pues yo tengo el 1 Este 8 Pasaría a puntuar 0 Con lo cual Este jugador tendría 1 Y este jugador tendría 4 Pese a que tiene el 8 aquí Pues como ya os he dicho Donde tenemos puntuaciones adicionales Si tenemos 4 cartas en el sendero Tendremos un punto por cada carta Que va en el sendero Y la segunda particularidad Que tenemos que hacer Para la puntuación de los senderos Es que el camino Que tenemos que ir trazando Para puntuar la especie concreta Tiene que ser siempre Un número mayor que el anterior O más Tiene que ser creciente Respecto del anterior Si hay varios caminos El que más nos compense En este caso Empezamos por ejemplo Por el número 1 Ya nos da un punto Porque empezamos con el número 1 Pues tengo esta Sigo el camino ortogonal La carta es de mayor valor Sigo la carta ortogonal Es de mayor valor Sigo la carta ortogonal Es de mayor valor Sigo la carta ortogonal Es de mayor valor He unido una de esta especie Con una de esta especie Tengo un punto Dos puntos Tres puntos Cuatro puntos Cinco puntos Más adicionalmente Un punto más Porque he comenzado La hilera He comenzado el sendero Con una carta de número 1 Si se terminara En una del número 8 Me daría dos puntos adicionales Tan sencillo como eso Pues esos son los puntos Que anotaré aquí En la libretilla puntuación En pizze azul Que he tenido cartas En este caso Que soy el que Imaginemos Que soy el que ha tenido Mayor puntuación Dentro de las cartas Que me quedaron en mano Dentro de la pizze azul Pues tengo Taca, 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 taca Cinco puntos Que anoto aquí Si por lo que fuera Yo tengo tres Y otro jugador tiene seis Y en su arboreto No tuviera absolutamente nada Yo pese a que tengo aquí Cinco jugosos puntos Como en la mano No tengo yo la mayor puntuación De la pizze azul No apuntaré absolutamente nada Tan sencillo como eso Pues así tendremos que ir haciendo Con todos y cada uno De los distintos tipos de árbol De la distinta especie de árbol Que vamos a tener Si por lo que sea No podemos cumplir el requisito Imaginemos que esto se encuentre así Tenemos aquí Que del uno pasa al seis Automáticamente Habremos perdido la posibilidad De hacer estas cinco cartas Si podremos hacer Que esta sería Cinco, seis, siete Tres puntillos de victoria Que me los traeré A mi zona de juego Me los traeré aquí A la libretilla de puntuación Pues sencillamente Iremos haciendo eso Con todas las cartas que tengamos El que tenga más puntos de victoria Y al final será El que ha ganado En caso de que haya empate Había una regla de estas estúpidas No me acuerdo cómo era En caso de empate El que tenga más especies Dentro del arboreto Más especies distintas Y en caso de que persista En empate Tócate las narices Los que han empatado A la victoria Plantan un árbol Y el que tenga el árbol Más desarrollado Dentro de cinco años En fin Básicamente Esto es El arboreto No tiene muchas más reglas Pasadera la opinión Pues nada mozuelos Esto es lo que da de sí Este arboretum De Dan Kazar Dos cuatro jugadores Media orilla de partida Gen X Games La editorial original es Renegade Y el artes de Beth Sobel Juego únicamente de cartas Mirad Este juego Pertenece a ese grupo De juegos que para mí son Juegos ultra sencillos Juegos que podrían ser Filler Pero lo que yo llamo Filler adulto Juego de mesa Para gente inteligente Por eso se me da Tan rematadamente mal Dentro de este grupo De juegos Yo meto juegos como Por ejemplo Pared Juegos como El a todo tren De looping Juegos como Red Seven Juegos como Abluxen Juegos que aunque Únicamente son Cartas Y quizá algo más Alguna cosita más Algún toquecito O lo que es así Gran San Steel También entra dentro De este tipo de juegos Juegos que aunque Solo son cartas Tienen enjundia Tienen mucho rollo Por detrás Tienen Que te quibras la cabeza Que te pones a darle vuelta Y que tienes su estrategia Y como Te das cuenta De como una imbecilidad Compuesta por 80 cartas De 10 especies distintas Son numeradas De 1 al 8 Tienen ese rollo Tan elaborado Tan de Romperte el coco De Joder Tengo que procurar Tener abajo La mayor cantidad De cartas posible Para que me puntúen Las hileras Casar De la manera Que yo pueda Y no voy a hacer el chiste De tan casar Casar de la manera Que yo pueda Para que sea La longitud Más Larga Que sea La mayor cantidad De cartas posible Entre la que empieza Y la que cierra El sendero Y a ser posible Que sean 1 u 8 Para que me den Puntos adicionales Que sean 4 cartas O más Que sean esas Puntuaciones adicionales Pero claro Tienes que compaginar Eso con tener En la mano De la especie Correspondiente El valor más alto En una o en varias cartas Para que puedas Puntuar Lo que tienes En tu arboreto Joder Que bien pensado Que bien hecho Que cosa tan simple Y como Cuando Te pones a jugar La primera vez Dices tú Vaya chorrada de juego Y cuando llevas ya Dos rondas Cuando ya has dado Dos vueltas Y has jugado dos turnos Dices tú Oye Que no es tan tonto Como parece Que no es tan tonto Como parece Y la mecánica principal Tiene cosas de Me parece que Arboréto un ejemplo Tiene cosas de El base Tiene cositas de Cojo dos cartas Siempre tengo el mismo Número de cartas En la mano Bajo una A zona de juego Bajo otra A zona de descarte Es decir Coger dos Bajar Bajar En ese rollo Me parece que La mecánica es bastante similar A la de herbáceas Pero para mí Es infinitamente superior A herbáceas Arboréto es muy buen juego Esto es muy buen juego Ahora Es un juego para gente Que quiere romperse el coco No es Esperéis aquí Un filler En plan Virus En plan Hero Realms En plan Juego únicamente de cartas Sencillito Accesible Y para cualquiera Esto es un juego Para niños grandes Y eso tenéis que tenerlo en cuenta Un juego bueno Es bastante bueno Pero no es para todo el mundo Este juego No es accesible Para todo el mundo Arte Bonito Hasta que duele Posibilidades Chulas Hasta que duele Rejugabilidad Como te vas a romper la cabeza No vas a echarte Cinco partidas seguidas Salvo que seas Insultantemente masoca Así que el juego Va a tener partidas Creo que La libreta de puntuación Se ha venido un poco arriba Pero Pero que va a tener partidas Si te mola la mecánica Te mola el rollo Te mola el juego Vas a darle partidas Otra de las cosas que me encanta Lo bien gestionada Que está la mecánica De que no acaparan los ochos Porque si acaparan los ochos Dices tú Claro Cojo el ocho Y cualquier otra carta Y ya lo más probable Es que gane la puntuación Dentro de esto No Porque si no ves en mesa Un uno O lo tienes tú en mano Sabes que en cualquier momento Te van a hacer zasca Y automáticamente Ese ocho Pasa a valer cero Y ya la puntuación Que podías tener Dentro de tu arboreto No la vas a hacer Porque no vas a tener La puntuación suficiente Y otro jugador Es capaz de fastidiártela Y aunque no tenga Para que le puntúe a él Dentro de su arboreto Te ha fastidiado la puntuación Con su mano Consiguiendo Activar la puntuación del arboreto Aunque no consiga punto En el arboreto A ti Te fastidia la puntuación que tienes Y esa mecánica Me ha encantado Que no sea solo A puntuar yo Sino evitar que puntúe el otro Ya os digo Arboreto Me ha sorprendido Bastante Me ha parecido Muy chulo Muy buen juego Si os gustan Este tipo de juegos De quebrar la cabeza Rollo Red Seven Rollo Abluxen Rollo a todo tren Guns and Steel Ya os digo Ese tipo de juegos Que son filler Para niños grandes Filler adulto Pegarle un tiento Sin ningún género De duda Merece mucho la pena Muy barático de precio Está bastante bien de precio El arte es bonito Hasta que duele Ya lo habéis visto Montón de árboles Si os gusta el rollo bucólico Pastoral No os digo nada Y pegas ¿Qué tiene para mí? Una pega De forma Una pega de forma Y es el manual de instrucciones Me voy a meter en un berenjeral Os leo literalmente Preparación Prepara el mazo Y 80 cartas De 10 especies distintas Con 8 cartas numeradas De 1 a 8 de cada especie Solo 1 medio especie Diferente Dependiendo del número de jugadores Partido de 4 jugadores No sé qué Punto segundo Elige a la jugadora Inicial La jugadora que haya regalado Una planta más recientemente Será la jugadora inicial Y jugará el primer turno De la partida Lenguaje inclusivo En juegos de mesa Permitidme Que discrepan No voy a entrar mucho más Porque no creo que sea la sed oportuna Pero me lo estoy encontrando En el rol Y no me está gustando el rollito Nada No me gustan las ideologías Dentro de mi ocio No quiero Nada de lenguaje Heterintegrador No quiero nada de lenguaje inclusivo No quiero, por supuesto Nada machista No quiero nada feminista En el sentido Hembrista Si me permitís la expresión El ocio es el ocio No convirtamos el ocio En un arma Fruto de la ideología Sea de un bando Sea de otro No quiero juegos del PP No quiero juegos de Ciudadanos No quiero juegos de Podemos No quiero juegos de Vox No quiero juegos Machistas No quiero juegos Hembristas No quiero Quiero que esto sea ocio Y que me metas La palabra jugadoras Aquí es meter ideología Innecesaria En un juego de mesa Tironcillo de oreja Por mi parte A Jens Que es quien la ha traducido Y a la persona que competa Que ha permitido eso No estoy de acuerdo Con que se meta Esa ideología Dentro del mundo Del juego de mesa Por mucho Que haya que defender La igualdad Por mucho Que haya que evitar El machismo Por mucho Que haya que evitar A lo que se está Tendiendo ahora En cierta medida Que es lo contrario Libertad para todo el mundo Sí Forzar las cosas No Y no voy a entrar Mucho más ¿Vale? Esa es mi queja de Arboretum Por lo demás Juego bastante 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 Bueno Pégale un tiento Que para mi Merece la pena Comentarios que queráis dejarme Aquí abajo en la cajita de comentarios Crítica constructiva Crítica destructiva Lo que os de La real Gana Ay Me estoy metiendo en un berenjenal Fino fino En fin Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos en el tablero Chao familia Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda Tu tienda de juegos de mesa online